La gente está muy loca Viva la fiesta Viva la noche La gente está muy loca Viva la fiesta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy que solo hago Y se lo hago rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien rico, rico Mami, si te lo quita, me lo quito Hago rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien rico, rico Mami, si te lo quita, me lo quito Hago rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien rico, rico Mami, si te lo quita, me lo quito Hago rico 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 Mami, metele esa andunga Mira como baila Y dice Mami, metele esa andunga 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 Mami, metele esa yunga Mami, metele esa yunga Mami, metele esa andunga Mami, metele esa andunga Mami, metele esa andunga Mami, metele esa andunga Mami, metele esa yunga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tú con esa mini flaquea Pero enséñatela como y te goquea Esto es pa' la f... Esto es pa' la f... Pero caro lo prende Ay, yo me golpe de oro con brolo Múntalo bajo la patria y la abuela Esto es pa' la f... Pero caro lo prende Esto es pa' la f... Pero caro lo prende El fil y los atletes se pone enciende El bajo de tumba, la gente se ofende La vivite mira, la monta de la gente Buscamos la jupe y nos llevamos a la puta La ruta en la calle y pa' la playa no hay peluca No te llevas los nervios, las tus y pa' lanzar No hay tiempo pa' excusar, aquí matamos las tusas Pero... Esto es pa' la f... Yo prenderé un latirazo Sin arraso, soy un cantazo Y ya lo púmelo chupiro va a te púmelo chupiro Va a la vez que yo no tuyo ya me grinta Pustaja a ver que yo no te llamo y gritaro Pustaja a ver que yo no te llamo y griparo Pustaja resurrection Nosotros somos los que controlamos, el que controla la calle, el que sabe el movimiento, tienen que llegar donde mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.